Gracias, buenos días. Iniciamos con la información y comenzamos en la ciudad de San Juan, Texas. Una marcha que juntó a cerca de mil inmigrantes, recorrió las principales calles de esta ciudad, exigiendo al gobierno del presidente Barack Obama acción para sacar adelante una reforma migratoria justa y comprensiva que saque de la oscuridad a por lo menos 11 millones de personas que ya radican ilegalmente en los Estados Unidos. A la marcha del fin de semana se unió el conocido cantante mexicoamericano Little Joe, hijo de padres mexicanos que llegaron a los Estados Unidos como muchos otros, buscando mejorar su calidad de vida. Lucharon como muchos y por eso estoy aquí, dijo el cantante, tras cantar una pequeña parte de una de sus canciones que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, en especial de los indocumentados. En la marcha hubo de todo, niños, adultos, ancianos, niños válidos y hasta cantantes, todos con el mismo objetivo de apoyar la reforma migratoria para acceder a mejores niveles de vida para ellos y para sus familias. Pero a los inmigrantes les preocupa que el presidente Barack Obama haya anunciado que esperaba que en abril el Congreso tocara el tema y hasta ahora, como lo dice la señora Juanita Valdés Cox, que es la directora ejecutiva de la Unión del Pueblo entero, no se ha visto nada y eso dice, los mantiene preocupados. Agrega que necesitan que se muevan los congresistas pronto porque hay mucha gente que necesita esa reforma. Por su lado, Cristela Rocha, de la misma organización, dijo estar sorprendida por la gran cantidad de personas que salieron a la calle en este fin de semana y se sumaron a la mega marcha, a la que de acuerdo a las firmas recabadas, supera el millar. Nos hemos unido como una misma voz y esta es la voz de los inmigrantes que queremos justicia, esto dijo la señora Cristela Rocha, de la Unión del Pueblo entero. Hasta aquí la información por su atención, mil gracias, buen día. Gracias. Gracias. Gracias.